Vaya, vaya Aquí hay playa Compañero Bueno, hermanos, amigos ¿Qué tal? ¿Estáis preparados para la derrota? Vais a caer entre terrible sufrimiento y los haréis, ¿no? Bueno, bueno, acabo de ver un coche ahí Que... Fresainata, cállate, compañero Cállate ese coche ¿Qué le pasa a ese coche? Por el momento voy primero, yo no digo nada, venga, hasta luego Sí, porque te estoy dejando ahora mismo Sí, 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 nena Te estoy dejando, pero gravemente Y como saques... ¡Eh, que no me ha explotado! Te iba a decir, como saques la mano es que te reviento Perdona, ¿qué? ¡Hostia! ¿En serio? Justo no he cogido el punto, tío Y está súper atrás al otro punto, tío Ahora aprovecho yo Mira el zoco, tío Vamos a hacer pasto, tío ¡Eh! Viene yo Mira si se me va a hacer lo ahora, sí ¡Hijo de puta! Sí, pero es que yo tengo que renacer también, ¿eh? Me ha matado al lado de... O sea, no he cogido el punto Yo tampoco O sea, me ha matado en la puta misma... En el puto mismo salto, tío ¿Te podría decir que te ha hecho todo el pacto? Tío, que cabrón Vamos, chicos, ya cuando queráis Mi zoco contigo Nada, ¿eh? Cuando queráis Ah, ha sido tú, compañero Todos lo sabemos ¿Cómo? ¿Cómo veas? Nada, yo sigo aquí en mi carrera personal ¡Me cago en el zoco, tío! Zoco, encima no se acuaro, cabrón Es verdad, tío La verdad La niña, yo es que digo Digo, por si acaso Por si acaso, ¿no? Por si acaso Tengo que trabajar un poquito más de ventaja Nada, aquí está la emo, venga, ya Lo esquiva, llevan todo ¿Qué zoco este, tú? No, 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 si es que me ha adelantado Y tú, de la hostia que me has pegado ¡Ah, que te ha adelantado! Sí Y digo, quiero caer por ahí un poquito de igualdad Sí, sí, sí Me gusta la igualdad ¡Uh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, empezamos con la fumada Aquí los compañeros Ahora mismo, Rubenillo Es cuando el zoco se cree que va a ganar, ¿sabes? No, no, no Al revés Os estoy diciendo que aquí está todo lo complicado ¡No me lo creo, tío! O sea, esas cosas solo me pasan a mí, tío Sí, pues ahora cuando me hagas esto No tiras la hostia Salto la rampa de la hostia de larga, tío Voy a caer bien Y caigo encima de una farola Al coche de la voltereta Rubenillo, tío No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo yo ¡Qué hateada, tío! Me acabas de pegar Estaba apareciendo ¡Qué hateada, chaval! Pero esto que dices de súper rápido Pues igual Vamos, vamos, vamos Esto es apoyonante, tío Sí, pues cuando veas esto Es apoyonante, tío ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Aferrate! Bueno, bueno, no tazas ¡A la vida! No, no, no ¡Aferrate a ver esto, tío! No lo paso Hay que ir muy rápido, tío No me hagas la de la farola, por favor Gracias ¿A dónde vas con la manita, compañero? A ver esta gente Vale, ahora os pillaré Sin problema El turbo a... El turbo a... Este... No, venga, hombre ¡Dios, qué guapo! No he llegado ni de coña Lo he dicho Que hay que ir muy, muy rápido ¡Livas! Pero, puta madre, que me he pillado todos los putos turbos, ¿eh? Sí, sí, yo también, yo también No he llegado ni de coña Hay que ir súper rápido Vale, mira, el Ibar se lo ha llevado todo Me ha dejado aquí toda la... ¿Qué? ¡En serio, Ibar! No puedo renacer, compañero Siento... ¿Hijo de verdad? Bueno, compañero Igual no llegas ¿Vale? ¡No! Pero, escuchame No se llega ni de coña, tío Que iba al máximo Cogiendo todos los... Todos los estos no llega No, no, no Que yo antes los he cogido todos Y no he llegado ni de coña, ¿eh? Yo creo que hay que pillarle... Por aquí atrás... El rebufo Yo he llegado, ¿eh? Vale, me he intentado hacer una cosa No, eso no He llegado Con eso de momento me conformo No, no Llegar sí que se llega Lo que pasa es que... ¡Vamos! ¡No! ¡No! Escúchame, escúchame No, no, no te cojas los dos, por favor, Foco El truco que he hecho... Bueno, no os lo voy a decir Que... He intentado cogerlo por la izquierda Tú... Pues se cogen todos Mira, ahí voy recto, tío Tío... En verdad se puede... ¡Ah! Que tenía otro tubo más ¿Cómo? No, no, ya tengo un truco Tengo un truco ¿Cuál es el truco, compañero? ¿Te lo digo? El truco es que... ¡Melo mierda! ¡Me cago! No, no hablas tanto ¡Tío! ¡No, Iván, Iván! ¡No, tío, mira! Pues no querés chocarte, tío ¡Hola! ¡Máximo, tío, el puto Worldlight! Vale, ya tengo... ¿Qué, Iván? No, no, no De golpe se había ido el sonido Vale, vale ¡No! Me he quedado sin turbos ahora para el salto No, no, venga, que aparezcan Empezamos por las cosas imposibles, tú Vale, 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 vale Si me sale lo que quiero intentar... A mí me ha salido El problema es que... ¡No, casi, tío! O sea, está muy lejos, tío Es que llega sin fuerza, eh Yo creo que no voy a dejar de apretar el acelerador, tío Bueno, no padecís tu truco No ¿Os digo yo el mío? Va No De momento, vos, tus trucos no funcionan porque ninguno lo habéis pasado, básicamente Mi truco es el que más lejos está llegando El problema es que no me engancho bien al Wallray ¡No! Pero al Wallray llego de sobra, ya, eh Yo, yo haciendo lo que hago, también Claro, yo al Wallray llego, el problema es que... Sí, yo llego siempre al Wallray, compañero Me caigo ¿Eh? Yo llego siempre al Wallray Bueno, yo, yo le voy a decir que me va a sentir bien conmigo mismo Quiero ayudar a la gente, me siento bien ayudando Yo lo que hago es que siempre me guardo un nitro Y cuando llego a la rampa final lo activo Básicamente lo que estoy haciendo yo, compañero Ya, pero tú como eres un cerdo y no lo dijiste Hombre, si sabes que era eso, porque te lo he dicho yo antes en Morse ¿Qué hablas? ¡Noooo! ¡Me cago en todo! ¡No ha faltado nada, tío! Ruben y yo nos comunicamos por Morse Hombre, por favor ¿Acaso lo dabais? ¡Me cago en todo! Lo que pasa es que aquí tenemos un problema Como estamos ya aquí los tres, para pillar un nitro es... ¡Oh! ¿Vale? Pero mira, lo que es que el problema está en que el puto Wallray, el coche se me pone para arriba ¿Sabes? O sea, en vez de... O sea, llegar llega, pero el coche lo pillo para arriba Es muy difícil, tío En serio Yo he estado... Uno lo he cogido, pero es que después encima hay que subir para arriba Porque el Wallray se hace más estrecha Coge un nitro, guárdatelo y cuando vaya a saltar por la rampa Antes de saltar... Pero si llega, llego Llega, llego El problema es el Wallray luego Que te caes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser! Que ahora iba rectísimo Y pone tres vueltas, tío Madre mía, ¿qué dices? Las tres, tío Tres vueltas Flipa, flipa Compañero ¿Qué por hacer el camaleón? ¡Vamos a hacer las tres fucking vueltas, tío! Es que esto es imposible, tío Si una vuelta no apagamos No es imposible, compañero Bueno... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Por favor! ¡Aferrate! ¡Aferrate a la vida! Es que, jodido Estoy llegando Pero... No lo que... Un gancho recto, ¿sabes? O sea... ¡No! ¡Ahora no lo voy a... ¡Pua, chaval! Vale, 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 vale Tú, pero es que luego creo que continu... No, no, no Continúa el Wallray por otro lado Hay un Wallray verde Azul también Si es que después sube el Wallray para arriba Es que encima el Wallray es difícil Que no es que diga Llego y ya está hecho, ¿sabes? Sí, ya Dios, ahora lo co... He ido tan rápido que lo he cogido de espaldas, tío No me voy a tirar la vuelta ¡No! ¡No! He fallado el Wallray, tío Cuando había entrado perfecto, tío Y le cagan el puto Wallray ¡No, no, 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 tío! Pues, eh, ahora lo estoy haciendo sin cojan nitros, ¿eh? El Wallray es de esos que tiene codos De esos asquerosos, tío Que son muy torcidos Eso es súper difícil, tío Ah Vale, vale Pero que... ¡Aferrarte, hijo de puto! Si es que lo cojo para arriba, tío O sea, voy con el coche levantado ¡No! Sube, sube Por favor, tío No, tío, siempre se me gira el coche, tío Siempre se me gira Vale, acabo de descubrir otro método No, no, no he cogido Wallray al final Igual este es el mejor ¡Tírate de la moto! Bueno, ahora vengo, chicos Voy a coger un caza Yo creo que la clave A partir de ahora siempre va a ser los cazas Cuando no se pongan... Dejar un punto aparcado al lado del punto Y ir cogiendo Exacto ¡Señores! ¡Me lo he pasado! ¡Woohoo! Señor, creo que has hablado muy rápido Porque yo también ¿Qué dices? Sí, hermano ¡Qué puta suerte, tío! ¡Sí, tío! ¡No! Y yo ahora es donde más lejos he llegado Y no me lo he pasado Imagínate que no lo hubiéramos pasado Otra rama, chaval, ¿eh? ¡Jodio! Hubiera sido flipante Hubiera sido la hostia, tío Y eso ha sido muy epic Te lo juro Estaba detrás de Liban Sabía que Liban ya se lo estaba pasando Y digo Tío, como no me lo... Toma, chaval, no te vas a comer todas las mías Igual que me comienzas yo todas las tuyas Vale, mira, pa' una que he dejado Mira, me quedan aquí y traen minas No voy a ser mala gente Me las voy a guardar ¡Vale! 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 ¡Pero cuánto duro este mierda! ¡Vamos! ¿Te lo has pasado? ¿Te lo has pasado? Bien, 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 bien Se puede, se puede, se puede ¡Se puede, se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Ahora voy dejando minas Ya está, ya sabemos cómo pasárnoslo ¡Pasa, Toco! ¡Madre mía, tú! Ahí está, Iván Tío, es que... Nada, me voy a quedar Que lo está llenando todo de minas, eh ¡Pim, pam, eh! No, tío, no Tío, ¿por qué estoy siendo buena gente? Tío, ¿por qué soy tan buena gente, tío? Eh, tú, ven Tira alguna mina, ¿vale? ¡Madre mía, tú! Ya os habéis comido cuatro De cinco ¿Has tirado todas ya o no? ¡Claro! ¡No! ¿Qué hago, tío? Tío, no me apetece comerme otro, eh, tú Como la he liado Se la tabacala ahí todo el día, Iván No, me lo había pasado ahora De hecho Bueno, pues nada Acabo de esquivar una mina puesta en una rampa Es que hay que ser mala gente, tío Madre mía, el que haya sido sabe que es mala gente Si estuviese puesto en una rampa Te la habrías comido La he esquivado ¡Míralo, tío! ¡Míralo! Entonces esa mina era el Rubén, tío Te dice, yo no he puesto ninguna, eh Venga, hasta luego ¡Madre mía! ¿Esto qué es, tío? No, 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 no Yo ya me he comido cuatro Y el Rubén dado tres ¿Tú te has comido? De cada uno Yo doy tres de cada uno No, no, yo no he tirado ahora, eh Te la has comido No, ahora no Pero me las he comido en la primera vuelta, hijo de puta Sí, pero me las he dejado dos Ah, después juguiste No, una de Pues eso, dos o tres de cada uno No, tú una nada más que mía Le ibas a comer a la otra Venga, otra Iván, ¿cuántas minas tienes? Nada ¡Vamos! ¡Lo he pasado, chavales! ¡No, yo me he quedado también a medias! ¡No, estaba al lado! Yo a mí me falta llegar Parecía imposible, eh Pero se puede, se puede ¡Tírate de la moto! ¡Tío, ya estaba al lado! Vale, vale, cuando le pide al truco Ya mamá no es fácil, tío Esto me lo tengo que pasar yo Yo Ahora no Tú Y yo Y él Y todos No sé cuántas minas me han reventado Pero puñado, eh No, pero es que son cinco ¡No! ¡Hostia, casi me lo paso a la primera, tío! Me ha pasado igual que a ti, tío A la primera he llegado, tío Mis minas, mis minas están bugueadas, eh Sí, lo sé Están en las siguientes vueltas también, tío Ya Están explotando ahí por debajo Y no me matan ¿Por qué son mías? No sé No sé que están Están mudas Aquí hay otra, tío ¡Eh! Esa era mía también No, venga, hombre Venga, hombre Otra vez me ha pasado, tío En el mismo lado Vale, perfecto, perfecto Quedarse ahí, cabrones ¿Y cómo te comes que me paso de largo, tío? Otra mina Sí, vamos Ahora cazamos No sé, también minas bugueadas, tío ¿Ahora tengo que esquivar las 18 veces o qué? Sí, eso parece Son minas de esas haters intensas, ¿sabes? Sí Son las mini haters ¡Uh! Venga, hombre Venga, hombre Tío, si lo he tenido a avanzar Vale ¿Te imaginas que me lo paso a la primera? Tú, tío No me lo puedo creer que... Puta, joder Si lo he tenido, lo he tenido ¿Te lo imaginas? Se lo pasa, míralo, tío Es que tiene más suerte que nunca ¿Te lo imaginas? ¿Que me lo paso a la primera? ¿Te lo imaginas, chaval? Me lo he pasado a la primera Tiro, 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 tiro Pues espero ¿Vosotros vais a lo todo en la segunda? Sí Voy a volver a jugar con vosotros Me parece correcto, compañero Tiro, tiro, tiro A ver Sí, sí Voy a estar aquí haciendo el salto de la grulla Si me lo paso otra vez Ya entro a la meta ¿Te imaginas que te he hecho todo el engaño Y esta es mi última vuelta? Pues no, porque pone que voy primero todavía, compañero Vamos, pilla, pilla esto ¡No! ¡Hostia! Vale Flipa, tío Qué locura Vale, seguidlo todo aquí Perfecto, perfecto Sí Píralo bien, píralo bien Sube, sube, sube De la moto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Uy, lo siento, lo siento Lo siento Gracias por participar Vale, vale, vale Gracias por participar Y hasta la próxima Vale ¿Vale cuántas veces me lo paso Antes de que lo paséis vosotros? Mil Setecientas ¡Ah! ¿Pero por qué me hace eso, tío? Porque has tenido suerte antes y ahora no Pero si es que, o sea, no me ha dejado ni sin hacer el salto Me choco ahí, tío Tú ten cuidado cuando vuelve Joder, que yo tengo que ir y volver, tío Sí, pero tío, ahí va ¿Tú crees que eso no es mal? ¿Que te has que ir y volver? Tengo que ir y volver, tío Un anime de normal Ojo, zoco ¿Qué es lo que te he hecho? Iban Iban Iba a matarte Me ha apartado ahí como buena persona Venga, hombre Tío, ya, ya no Esto ya es una broma muy grande ¿Tenéis pensado pasárselo algo algún día? En la humanidad Eh, el Rubén se lo ha pasado Sí, sí, el Rubén se lo ha pasado Estoy viendo Pero el Rubén es la segunda también Básicamente Vamos Bueno, para Rubén Escucha, escucha, escucha No, no, no escucha No, mira la hostia Que me he pegado, tío Estaba llegando, tío Estaba llegando Estabas llegando al llegamiento Sí, tío Me ha faltado nada para hacerlo Cuatro veces ya Tío, no me lo puedo creer, tío Que ya me ha faltado Cuatro o cinco veces De eso seguido Y ahora no lo pillo bien Ahora Sube, 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 sube ¡Ay! ¡Jush! ¡Ay! ¡Jush! Tío, ya tres veces igual Esto ya no puede ser Esto ya es una broma Este es el último intento, ¿eh? Porque viene el Rubén y yo Vamos ¿Están las bombas, Rubén? ¿Qué? ¿Están las minas del Iván? De momento, no ¡Uop! ¡No! Se me cruza, tío Iván, mira, si me yo he hecho caído el tío Que se lo pasa Ese eres tú, ¿no? ¡Yes! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! Vale, hombre Tengo que pasarme esta maldita carrera, tío Tengo que pasármela Pues tiene el tiempo que te va a dar el señor Rubén y yo Básicamente Ni más, ni más Así que voy para allá corriendo, tío Espero que no estén las minas del Iván Si no No están, no están, no están, confirma ¿Tú has ido tranquilo y no están? Sí, 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 no están ¿Pero las tuyas están ahora o no? No, no, yo no hago de eso, eh, compañero Voy a ver a Rubén y yo No me hagas hablar No me hagas hablar ¿Te digo cuántas minas llevo ahora mismo en el inventario? Ni idea Cinco Así que mejor no te hago hablar Y en las otras carreras ¿Y en las otras carreras también te lo puedo decir? ¿Cómo va el marcador de baja, compañero? Bueno, voy a hacer un vídeo especial en mi canal De minas de Rubén Sí, sí, sí Voy a coger toda la carrera en la calle Tiro tirando minas Especial ¡Vamos, Rubén! Mira 800.000 minas Rubén y yo Que manquillo ¡Oh! 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 Lo que te he dicho, eh Te quedas loco, chaval ¡Vamos, Rubén y yo! Yo confío en ti ¡Vamos, Rubén y yo! Todos confiamos en ti Sabemos que te lo va a pasar Sabemos que esta es la buena Lo sabemos, lo sabemos Míralo Y se lo pasa Entre terrible sufrimiento Y se la lía mucho La lía mucho El zoco te pilla Si te ganas me voy a reír Lo que me acaba de pasar Eh... ¿Lo ha pasado, compañero? Pues me ha pasado Que ya estaba casi terminándolo Mira, si me lo pasa ¿Qué vas o me vas para...? ¡Vamos, Rubén y yo! A Rubén Voy a esperarme por ahí Yo confío en el Rubén y yo, eh Muy bien Hay que dar desconfianza en la vida ¡Vamos, Rubén y yo! Estás a concentración máxima, eh Eh, no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Tío, que ya lo había terminado Que vas muy para arriba, tío ¿Cómo te vas tan para arriba? Coño ¿Qué cojones? Tío, que ya me lo haya pasado, tío Se me ha ido en la recta final Que eres muy malo, tío No No Muy malo, eh Muy, 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 muy La verdad es que no La verdad es que sí La verdad es que... Se lo pasa El foco se lo pasa, eh Otra vez, tío Mira lo que me pasa siempre, tío No es tan malo, tío No, no es tan malo, en verdad ¡Vamos, aparece! Madre mía, trae ahora aquí para aparecer Rubenillo, estoy perdiendo mi confianza en ti, eh Esto no puede ser Me estás decepcionando Madre mía Toda la decepción Vale, está así Está buena, está buena Tú lo sabes, yo lo sé Aquellos lo saben Y... En verdad no lo sabía ¡Vamos, Rubenillo! Chico, saltas demasiado Ya A ver, al foco Un rato Que ya me tenés decepcionado No tienes decepcionado Vamos Venga, te veo la última, eh, Rubenillo 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 Otra vez en el sitio, tío Rubenillo Ruben... 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 Rubenillo Madre mía, tío Hasta el último segundo, ahí Vamos Vamos Zoco Confiamos en ti, Zoco Lo tienes hechísimo Lo tienes hechísimo ahora mismo, eh ¿Cómo eres tan puto malo, tío? Otra vez, tío ¿Pero cómo puede ser tan malo, tío? ¿Qué es tan malo, tío? Que se va ahí, tío Muy malo, tío Tío, que no, que eso no soy yo Eso es el coche ¿Qué va a ser el coche si era recto, tío? Va a ser recto, Iván Si ahí se va bajando para abajo Todo el rato Choco, dale un pelín para arriba ¿Qué es tan malo, tío? Yo, tío, lo he dado Eso, compañero Por eso está la habilidad del piloto, compañero El piloto Madre mía, tío Madre mía, tío ¿Qué ha pasado? Que me quedas pillado ¿Cómo que te has quedado pillado? La rampa Bueno, si eso me acuesto y me levanto Me levantáis y luego me dañe un toque, ¿vale? Al móvil Cuando vayamos a grabar otra carrera Es que vamos Ya te avisamos para el siguiente, ¿no? Ya me avisáis el siguiente día Voy a grabarme 3 o 4 vídeos De mientras Venga, de mientras, ¿no? Madre mía, chaval A ver, a ver, Zoco Madre mía, pero ¿cómo hace eso, tío? ¿Cómo hace eso? Es que, madre mía Yo si fuese tú me suicidabas, ¿eh? Tú me estabas poniendo nervioso Vamos Esta es la buena Esta es la buena De todas las veces Venga, a ver, compañero Sorprendeme Te pongo nervioso 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 No Vale, eso Venga, Rubén Te voy a esperar Ah, se lo pasa el Rubén Y te gana A ver, ¿cómo salgo de aquí? Venga, otra mina Renaciendo Esos son delante, Rubén Otra oportunidad Otra oportunidad A ver, ¿cómo va? ¿Cómo va? Yo no veo aquí nada, tío Está saltando La coge medianamente bien Se le va para arriba Y se merece un NF No, no, no Se merece la epicidad última Venga, Rubén Esta es la tuya Madre mía, tío, ¿eh? Demasiada oportunidad Le estamos dando aquí al colega A ver, tirado en 18 segundos Yo creo que la mayor epicidad Sería agua Ah, claro Has terminado ya, ¿no? Sí, claro Le queda el descuento Tiempo de descuento, compañero Mira, mira Se come el árbol Lo hace del revés El Wallray Mira, Mike ¡Y NF! Es que era complicado Pero una vez que ya hemos sabido Que había que levantar el cochito Esas cosas Porque yo lo que hacía ya era Levantarlo, tío De atrás Si yo la segunda vez Me lo he pasado a la segunda Yo saltaba Y la tercera vez Me lo he pasado a la primera, tío ¿Pero tú levantabas el coche para atrás? Levantaba el coche para mis cojones No A ningún lado Me cogía los turbos y ya está No, pero yo Yo con los turbos No, lo vuelo con los otros Bueno, señores Que deciros Gracias por participar Y hasta la próxima ¡Ey!